Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este blog que estamos grabando aquí en el Colegio Boston para ustedes papás. Soy la enfermera Judit del Colegio Boston. Bueno, en esta mañana nos encontramos grabando para ustedes unas medidas preventivas y algunos consejos que pueden llevar a cabo a ti que estás ahí en casita, en este medio de contingencia. Bueno, vamos a hablar acerca de un lavado de manos con gel antibacterial ya que los virus se encuentran donde quiera papito. Aunque tú estés en casa, debes de hacer tu lavado de manos con agua y jabón regularmente, si es posible cada 20 minutos. Pero si tú te encuentras laborando, te encuentras trabajando recuerda que los virus no sólo están en las manos, sino también en todos los objetos que tenemos al alcance, ¿ok? Ya sea el teléfono, ya sean las monedas, ya sean las llaves, las perillas de las puertas, cualquier objeto, las mesas y tu mamá que sales a comprar, porque también nos vamos en esa necesidad de salir a comprar, también los virus se encuentran en los objetos que tocamos, en los stands, en las envolturas, en los envases. Entonces, es muy importante que sepas qué hacer, ¿sí? Bueno, si vas a salir a la calle, por favor, apóyate de tu cubrebocas. Si puedes, utiliza guantes desechables, si no, pues con tu gel antibacterial que te deberás llevar en tu bolsillo, ¿sí? Te voy a enseñar cuál es la medida o la acción correcta que debes de hacer para el lavado de manos, ¿sí? Bueno, vamos a dar nuestras manos con el gel antibacterial, colocando una cantidad suficiente en la palma de nuestra mano, vamos a empezar a frotarlas. El dorso de ambas manos, entre los dedos, pulgares en forma circular y ascendente. Circular y ascendente. Vamos a poner nuestros dedos en forma de cepillito y los vamos a tallar y vamos a terminar con lo que son las yemas de nuestros dedos juntos en forma de círculos. De esta forma ya tenemos nuestras manos limpias y podemos continuar con nuestras actividades. Ojo, es muy importante que si tu mamá fuiste al centro comercial y compraste ya sea latas, envases o envolturas que necesites manipular cuando llegues a casa, por favor, lávalos primeramente, ¿sí? Agarra esa, si es una lata, por favor, lava lo que es la lata con agua y jabón o el empaque tal vez de la leche. Cualquier objeto que se pueda lavar, lávalo para desinfectarlo. De esta manera evitarás el contagio de cualquier virus o bacteria. Una vez terminado de haber lavado tus botes o tus latas, lava perfectamente tus manos y empiezas a manipular los alimentos, ¿sí? Si estás en casa, lávate tus manos frecuentemente. Pero si tu papá te encuentras laborando en cualquier tipo de empresa, en cualquier lugar, recuerda que lo que debes de hacer al llegar a tu casa, primeramente es quitar toda tu ropa. Entras a tu baño, quitas toda tu ropa, tus zapatos y si tu ropa es de calle, llegaste desde la calle a tu casa, métela en una bolsa negra, así no se va a lavar inmediatamente. Amarra esa bolsa y tus zapatos debes de desinfectarlos con alcohol, ¿ok? Báñate si es posible o de lo contrario una vez haber cambiado tu ropa, lava tus manos perfectamente, tu cara, para que puedas dar el saludo a tu familia. De esta manera evitarás el contagio que tú lleves de la calle a tu casa. Cuida a tus niños, por eso son estas recomendaciones. Recuerda que al estornudar o toser deberás apoyarte de algún pañuelo, ya sea de papel o algún pañuelo de tela, el cual tendrás que lavar después, ¿ok? Y tendrás que cubrir nariz y boca, no solamente tu boca, sino la nariz y la boca, de esta manera. Si no cuentas con algún papel desechable o con algún pañuelo, pues lo harás con tu antebrazo, de esta manera. Y de igual manera cubrirás nariz y boca, evitando esparcir aquellas gotitas de saliva que puedan contener algún tipo de bacteria. ¿Ok, papito? Bueno, ya hablamos acerca del lavado de manos. Si tú utilizas guantes desechables, estos no sustituyen el lavado de manos, ¿ok? Una vez utilizados los guantes desechables, vas a tener que retirar tus guantes y tirarlos inmediatamente. Y posterior, hay que lavar nuestras manos con agua y jabón. Estos nunca van a sustituir el lavado de manos, tenlo muy presente. Si estás en la calle, congelante antibacterial y si te encuentras en casa, con agua y jabón. Papito, te queremos mucho. Es por eso las recomendaciones. Recuerda que si tienes familiares con enfermedad, que tienen gripa, tienen tos, temperatura mayor de 38 grados, recuerda llevarlo inmediatamente al doctor. No los automediques. Porque esto puede agravar la situación de salud. Es muy importante, no tengas miedo, no tengas temor. Consulta. Posiblemente solamente se trate de un resfriado. El cual puedes evitar que llegue a causas mayores. Por eso evita automedicarlo y consulta lo mejor. Te queremos y te queremos ver pronto. Hasta luego.